qué pasa pero así que estamos de vuelta con ayon y yo traigo mi clérigo que es a bus game como se llama que ya es el game y lo tengo en tiamat y hace mucho que no juego con él y bueno como me gusta y cambiando de vez en cuando con personajes para no hacerlo muy aburrido que vea que lo voy leveando a todos y bueno vamos por hoy con mi clérigo hace mucho que no lo toco así que me hace un poquito mancazo lo bueno que tengo aquí un montón de pues para levear y subir por menos 45 que lo que me hace falta para irme a brutón y hacer las cuestiones y hacer las cuestiones 45 para bien el ser del 46 veía que tengo un montón y si hace fácilmente atacó y ahora sí hay un trabajo y ahora sin acuerdo de cómo eran vale por eso disculpame si soy un poquito manquito pero hace mucho que no cojo al clérigo así que lo mismo pues manqueo un poquito manqueo voy a coger a este pobre desgraciado para ir digamos acostumbrándome a este acuarellam majibu ah vale el helenbu vale este que aumenta el majibu vale pero me jode el helenbu por un poquito pues así no si vale que me sube el majibu pero pierdo de capacidad de curación más no importa a mí que no esto esto a ver que me por aquí tengo que echar también por poder ir siempre es con cada vez tú vales vale 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 valeMy Gym Radio reduce el tremendo mal heces está muy bien y tu quiero es para marcar 3 c7 casting al fama y vale ok bueno yo creo qué no se me te ha costs mucho la cosa. Voy a probar con este pobre desgraciado. También. Porque tengo esto. Vale. Son nueve. Oficial Bakurán. Merita Raider. A ese mío. Ok, ok, ok. Digo que hace tela que no juego y por eso mismo puedo flackear en alguna cosilla. Se me pueden olvidar alguna skill de cómo se hace. Bueno, o una cadena que hay que hacer para que haga más daño. Pero vamos, que... Yo creo que tampoco... Esto me acuerdo yo que lo iba a dejar para hacerlo mentoreando con otra clase. Porque hay mucho y se hace más rápido. Pero digo, bueno. Como tampoco... ¡Mierda! Voy a morir ya. Ya, ya. Voy a morir. Ya, ya. Ya, porque es mejor toco más para curar. Tiene que haber mirado antes lo que era la skill de curación. Bueno, tengo la skill de resurrección. Así que no hay problema. Tengo Kiss. Kiss. No tengo Kiss. Vale. Que se vaya. Me alejo un poquito. Me echo esto. Me la vuelvo a poner. Y a ver. El 7 es para curarme. El 8 es para curarme. Sí, prácticamente me cura con todo. Prácticamente me cura con todo. Bueno. No pasa nada. No tengo comidita que me ha... Máximo chip y gracia. Vale. El Influid. Esto aumenta. Así que tal. No sé para qué. Cuando yo lo quede. Yo voy a magia. Pero bueno. Me echo esto. Me echo esto. Vale. Vale. Tengo un poquito más de cuidado. Y ya está. Vamos a ir. Dando el caña. Dando el amor. Muy fatal. Tengo un equipo muy malo. Tengo un equipo muy malo. Puesto que no lo tengo... A este no lo tengo mimado. Así que tengo un equipo muy malo. Esto era crew member. Epa. Aquí viene por ahí otro. Ahí está. Vale. Esto atraje de imagen. Tan traje. Adicional. Vale. Te memoriza. Esto. Blink. Blindea. Y esto. Remove la normal state. Vale. Y este. Vale. Y este que me da MP. Pero me consume el HP. Vale. No hay que ir a España. Porque ahora. Me echo esto. Me voy curando. Y he tomado por culo. ¿Dónde que hay problema? Hay otro. Pero creo que me van a atacar. Así que... Ahora. Está ese. Y ese. Me van a venir a dos. Pero... Tengo que intentar hacer... No. Tengo que intentar no. Voy a irme a muerte. Me curo. Cúrate. 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 Ahí. Muy bien. Oye. Me está acordando mucho matarlo. ¿No? Me está acordando mucho matarlo. Joder, tío. Chúpate esto. Vale. A friar el párrago. Eso es feo. Joder. Sé que están juntos, leche. Si no fuera porque no están juntos. Pero bueno. Me lo busco esa paraíco ya. Tampoco que sea un problema. Con el dao. A ver. 5. 5. Esto es por ahí. Hacerlo a otro No me quiero complicar la vida, sinceramente Este se mata fácilmente Vale Dos de nueve Ahí está la entrada a Drowny's Cave Que no vamos a ir, que no está No vamos a ir a Drowny's Cave, tontería Chef of Staff Barkov Qué raro, ¿te doy a un elite? Bueno, bueno Voy a por aquí A buscar, ahí otro Y creo que está solo Está solo, perfecto Me voy a echar una porquería de esta Le he hecho esto, le he hecho esto Le he hecho Eso No sé con qué tengo No sé si tengo Equipo de Magibu No Bueno, tengo este Pero no tengo más atones de Magibu Lo cual viene a ser una tontería en una casa Como yo tengo un Magibu Así que ahora mismo dejaré este No sé si colocar aquí un Kiss por si muero Tengo una skill de resucitar Pero Podría pasar que al resucitar Este es la cosa jodida No, aquí no puedo Que esté rodeado de bichos Y me impida Y me impida Lo que es revivir Sin volver a morir Y es la putada que suele pasar Aún así Vámonos por aquí Que hay muchos bichos que matar Para la Cua No sé si voy a subir a 45 En este vídeo O si voy a acabar toda la Cua En este vídeo Porque no mato tan rápido La verdad, pero bueno Hago así Así Hago Pum Catapum Berenjena Con atún Vale Tres nueve Cúrate Y esto Y ya Vale Curar no hay problema Si tengo cuidado Con curándome No tengo problema Así que Me va a venir el cabrón Ah no Se va para allá Vale, perfecto Eso para allá Se lo ha chupado el N TACARES Ahí Vale Ya me quedan Tres Bichitos por matar Digo bichitos Como si fueran bichitos No son bichitos Son bichacos Este por ejemplo Que lo voy a reventar ahora mismo He hecho esto Toma Mantecao Uy Es que Cancelen Ahora pondré Los estimas que tengo No lo estoy configurando No lo estoy configurando Ahora mismo A un Crédito De curación DPS No me interesa Porque No lo voy a llevar Un grupo Hasta que no tenga Más level Vale Lo estima que tengo Ahora mismo Que me he acordado Son Retribution Lightning Grinding Brinding Like Y el Sacrificial Power Ok Para poder Darme más poder Vale Sacrifico curación A cambio de Darme mucho Mucho Para darme daño Mágico Con cuidado Porque no quiero que vengan A por mí Algo así Algo así Asmite Vale Me quedan Dos S1 Seguramente Me pone meto Me he hecho Una curación Chachi Y Me lio con la Hortia Lo bueno Creo que Te metes Veneno Pero Si nos podemos Pensar En En una clase Que sea DPS Mágico Con veneno Y curación Erson Weaver Se llevan a la gana Sinceramente Erson Weaver Que me encanta Splendor recovery Vale Para Grupo Para grupo Vamos Me queda uno Me queda uno Y va a caer Este Cuidado Cuidado Tito Que me ha metido El cabrón Vale 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 Pues bueno A ver Como nos lo ponen Ya que Como ya Ya anuncié Estando en mis vacaciones Ya anuncié Que ya tenemos No fecha Pero si tenemos ya una aproximación Para ION 5.0 Seguramente será para junio Para junio ya tendremos ION 5.0 En América ION América ya lo han anunciado En su página web Que con un sub Próximamente Tendremos ION 5.0 Con los cambios Que conlleva Pues La gran Actualización Llamada Hechos Hechos Of Splendor Echo 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 De El Splendor Será Traducido así Literalmente Pero bueno Va a estar bien Va a estar muy chachi Actualización Pues si estoy buscando Creo que está libre Pero no encuentro ninguno Va a estar muy guay Ya sabéis que mete mucha cosa Y en cuanto no tengamos Notas del parche Os traeré vídeos Con notas del parche Sobre todo Sobre todo los cambios Para que estéis informados Sobre todo lo nuevo Que trae La actualización 5.0 En ION América Que lo vamos a flipar Va a estar guapísimo Todo lo que trae ION 5.0 Ya veréis Oye Me acabo de acordar Que yo tengo por aquí Un escudo Y no me lo pongo nunca Tonto de mi Esto no me lo he puesto Este es el escudo Y por qué pues ya Nunca me lo pongo Ese tonto Me hace falta uno Para terminar Y es que hay dos juntos Y paso Y este me ha ido juntos Y ahí también He ido juntos Es que paso Sinceramente Bueno Vamos para atrás Vamos para atrás A ver si consigo encontrar Bueno Puedo tirar para allá Tirar por aquí Seguramente Seguramente aquí arriba Haya más Ahí Ahí Estos No No son Garita Má no más Ahí abajo Hay uno libre No También están juntos Pero bueno Elba Karma Mira Este está libre O eso creo O eso creo Mismo me viene Ese amiguito De ahí arriba Está por mí No Vale Vale Esta cuella está hecha Pero aquí tengo más cuella Aquí tengo que matar Muchísimo más Los Bacarba Duelis Los tiran Y los cruzadas Pues ya está Si esto es así Duelis Tiran y cruzadas Y creo que son los cabrones Que dan juntos Que hijos de puta Me dan puto juntos Los tiran Joder Y son Me hace falta matar Me hace falta matar Por lo menos Hombre Se puede intentar No digo que no pueda con ellos Pues es mi primer proyecto Que es el que hace más daño Me he hecho esto Bueno Si no me he transformado Ya he muerto ¿Qué cabrón? Anda vete Anda vete Aquí está el observatorio Podré intentar Que cabrones ¿Cómo me lo ha hecho? ¿Cómo me ha trolleado Transformándome en estatua? ¿Cómo me ha trolleado? ¿Cómo me ha trolleado el cabrón? En serio Esto de puta Esto de puta revivir Siempre que caramos Es un chullazo Yo soy un meca arriba Creo que era por aquí ¿No? Para subir al Dead Si no me esquivorcio Qué cabrones Qué cabrones como me han trolleado Tío Qué cabrones como me han trolleado Qué buena Cuenta lo que ha trolleado Va a acabar una cruzada, si que esos son jodidos man, si que son jodidos Son jodidos, son jodidos y van a ser pupas Es una etapa, pues mira, para un gladi, pero que es un, que digo menos, un gladi u otra clase Es que jode, que esté encima juntos, cabrones Y eso que me echa los escudos, eh Es aguantar lo que aguanta el escudo Es aguantar lo que aguanta el escudo En cuanto el escudo se ha ido a tomar por culo, me ha dicho, ay, muérete, cabrón Con la vanilla le echaba la mierda esa Vamos a ver, me ha dado karma, acusada Toma, toma, toma Tome esto para que no me ataque Bueno, me ataca, pero no me acierte Vale Esto si lo mato rápido, ya ves tú Que si lo mato esto rápido Esto era para quitármelo No, era esto No, era esto Vale, he acertado a la duodésima vez Cuál era de quitarme los atados alterados Muy bien Uy, yo también estaba por aquí El Tamer Si que digo yo que Esto es para tener Para venir en grupo Para venir con otra clase Uy, que cabrón La vieja es lo que estoy muriendo Si es que no tengo Si es que no tengo Equipo Tengo una mierda de equipo Si es que ni siquiera Me he pillado Equipo bueno 36 Tengo 44 No me he pillado ni el gol Ni el equipo de oro Me he pillado, sabes De gold coin No tengo otra gold coin Ay, que fracaso Voy a dejarme la de esto Y luego entraré Con mi gladi Porque este es tan tía mad Luego entré con mi gladi Y le hago mentoreo Si no va a ser imposible Y si quiero subirlo Por lo menos a 45 Para pillarme la cual Que le también la haré con mentoreo Si no va a ser un fracaso Vale Luego haré estas cosas Luego las hago en directo Con doble pantalla Por tweet Que como Bueno Como suelo hacer esta cosa Por tweet Si le ataco Me va a venir otra vez Esto mejor lo dejo Lo vamos a dejar aquí Y ya os digo Luego me entraré Con mi Con mi gladi Y Haré mentoreo Haré Haré doble cuenta Y haré doble pantalla Como muchas veces he hecho Y como os gusta ver Y bueno Esta cosa daré Simplemente por tweet Esto Directo lo hago por tweet Luego lo subo al Al canal Lo hago por tweet Porque como es un Me ha echado una olilla jugando Vamos a doble cuenta Vamos a mentoreo a tras clase Y lo pongo doble Lo hago para que la grabéis Para mi un coñazo Ponedlo a pantalla O no Me lo pongo doble pantalla Para mi un coñazo Si porque Dificulta mucho A la hora de hacerlo Pero bueno Si a vosotros os gusta Yo lo hago Pues yo os digo Como siempre os digo En mi canal En la información del video Tenéis mi canal de tweet No lo uso para Directos oficiales Lo uso para directillo Cosas rápidas Que yo quiera hacer O esta cosilla Si queridme Porque me viene bien Y aún así Lo subo luego al canal Así que tampoco Si no me sigáis Para que sepáis Cuando Cuando subo Cuando que me sigáis Y os suscribáis Porque cuando la veas aquí Sale un botoncito Para suscribiros Por email Para que la coñen Cuando yo hago un directo Aunque así Luego volveré a subir un video Subí un video hace un año Sobre esto Pero al menos Subí un video al año Sobre esta información Para lo nuevo Y bueno Lo vamos a dejar aquí Póllalo Si porque Ya veis que tú Miendo un montón Y hay que mentorearlo Y darle mejor equipo Y aunque estéis echando Fuego por los ojos Pero el pobrecito Él muere Muere Nos vemos en el siguiente video Like y foritos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!